Hola amigos del canal, bienvenidos a una nueva historia. En el día de la fecha conoceremos a una pequeña jovencita que se hizo popular por unas imágenes que se viralizaron, así que atentos. La protagonista de hoy es Alexis Johnson, una niña de 11 años de Oklahoma, la cual no anticipó que se convertiría en una sensación de internet. En su cumpleaños, simplemente por cumplir su labor de ir a mover el cubo de la basura. Su hermana, Nicolette, de 13 años, plasmó con su cámara de vídeo cómo se ve Alexis en medio del frío, afuera en la calle, con las condiciones heladas mientras lleva los contenedores de basura. Ante la consulta de la televisión americana, la protagonista del vídeo dijo, estaba intentando subir por el camino de entrada, pero seguí resbalando y no pude subir, seguir resbalando y cayendo. Mientras tanto, Nicolette dijo, me estaba muriendo de risa, pero finalmente bajé en su ayuda, extendí mi mano y la agarré para ayudarle a llevar los contenedores. Fue un poco embarazoso. Divertida historia, divertido vídeo que compartimos en el día de hoy con ustedes. Si te ha gustado, también compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Agradezco que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Un saludo y que tengas un muy buen día. ¡Suscríbete al canal!